¡Au! ¿Qué pasa hermano? ¿Aquí estamos? ¿A dónde vamos? A un lugar muy bonito, donde hay burles muy buenos Nuevo spot, aquí en la piedra rajada San Carlos de Apoquindo Estamos listos para comenzar la travesía de hoy ¡Pah! Nada más Cuentos te hablaron de más con cuentos que tenía en su mente Te cae la verdad de frente, quedas negro y aún no vuelves Tenemos la manera pa' pasar esta sequía en la mente Tientan barras pa' sanar la dieta fría Hay guachas de extrañado un tiempo y todo sigue igual A veces cuestionando todo no cambia el normal Flotando al centro dentro baby no hay recuerdo Todo nublado en el curso lejos de los que te querían ver mal Hoy sigue todo, tú cambia el modo Tantos que van de ruila y solo quedan en el fango Niño, nadie en mi piñote ni en el amarillo Todos buscando el oro y se olvidaron del principio Somos el origen de esta música en un monocromo Del barrio de la galaxia que aprendimos solo Nunca conforme que el diamante pulo Nosotros dando vueltas sin perder el foco Nosotros dando vueltas sin perder el foco Venden el oro, quieren la plata los pibes Unos pa' montar quilombo, otros solo sobreviven A la mañana gato, la noche fue tigre Aquí se habla bajo, los malos tocan el timbre No me preguntes como, esto me sale solo Siempre me faltó algo, cansa tenerlo todo Me conforme con poco, aun así loco Si me lo pones lleno, sabes que me lo tomo Siempre le echamos huevos, aunque acabara el roto No, 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 no Que grande Ahí estamos Que grande Que grande Que grande Que grande Doble H on the track boys Doble H on the track boys Doble H on the track boys